Uff, varios días pasaron y tengo mucha explicación que dar. Verán, no pude subir nada debido a que he tenido problemas. He tenido problemas personales y he estado ocupado mucho con el trabajo, como me han llamado. En días que en serio no quería que me llamaran. También estuve también ocupado armando mi PC Gaming. O sea, ya estaba armada, lo único que me faltaba era la tarjeta gráfica. Como pueden ver aquí hay algo de video que he grabado. Pero aparte de eso sí he tenido problemas, no he logrado subir nada ni grabar nada más que esto que estoy mostrando ahora. Pero sí, lamento no haber subido nada, espero resumir algo o empezar algo nuevo para el canal. Aún así, todos quienes han estado aquí, gracias por estar aquí y de nuevo, perdón por no haber subido nada. Nos vemos.